Somos los tuberculosos Somos los tuberculosos y venimos a escupir Que el gargajo tan sabroso lo volvemos a ingerir Yo tengo un moco, lo saco poco a poco Lo redoneo, lo miro con deseo Yo me lo como y lo saboreo Yo tengo un mochi y te lo meto al puerto El gobierno nos quiere mamar Con el seguro nacional Esta noche me voy a chupar Con alcohol medicinal